Buenos días princesa, traigo algo para ti. Dice algo así como... Dime si habrá algo más bonito que despertar a tu lado cada día. Susurrarte que te quiero es mi particular manía. Si apareces en mis sueños me adormeces, me meces con tus dedos, me enloqueces. Es mi única alegría y cada mañana pienso robarte uno de tus besos. Amarrado a la razón de un corazón que late en verso. Regalarte amanecer es sin placer en cada esquina de la cama. Siempre seguirá viva nuestra llama. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que tuve, lo mejor que tendré en esta vida. Un amor que sube, llega hasta las nubes y allí vuela. Jugar a no perderte, abrazarte fuerte, a quererte tanto que me duela. A tu lado todo es diferente, el olor de tu perfume me enamora cuando vuelves. Pasear de la mano a tu lado hasta perderme, decirte que te quiero. Y así será para siempre y sé que no puedo bajarte una estrella. Pero también sé que te voy a tratar como una de ellas. Ni te imaginas la cara de tonto que se me queda. Cuando leo tus mensajes y te imagino aquí cerca. Y por mucha distancia que nos separe, piénsalo, el corazón no cambia de opinión. Y si te soy sincero, la mejor manera de decirte que te quiero cada día es escribiendo esta canción. Y eres tú, la única que me hace sentir vivo, que me enseñó a querer como se quiere de verdad. Capaz de despertar las ilusiones y sentidos, viajar a nuestros sueños de la muerte.